Y ya me he fijado que estamos haciendo una misión que el símbolo es como una tabla ahí, como una tabla. Aguas revueltas. A ver, es otra bola misma. Yo creo que estás rota. Es la de antes, lo parece que hay que ir ahora a otro sitio, ¿no? Sí. Sí, parece que es otra misión, pero en el mismo sitio. Sí, ahora sí está abierto. Este ocuante no está abierto. Qué peña más bien, no te espero. Estoy detrás, estoy detrás. Se están pegando entre ellos. ¿Hemos atraído a los caídos aquí? Nada. Esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra. Nada, nada, nada. Pues son estos duros, ¿eh? Hay algunos que tienen armadura, ¿eh? Sí. Mira, lo cago. O sea, que lo estaban poniendo, pero bien. Sí, estoy por aquí, pero... Me he escondido un poquito. ¿Me ves, no? Que estoy aquí abajo. Sí. Aquí arriba creo que no queda nadie. Cúbreme por ahí y yo voy a la plataforma. Por aquí no queda nadie. No. Slow, um, Amanda. La colmena lo ha infectado a todos. Holiday, prepárate para despegar. Necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro. Ah, no. bueno mi nade sufrió muchos daños durante la evacuación serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento genial por aquí sí uy bueno voy preparando la foto por si hace falta a la izquierda guau vemos los conversores de ondas energéticas desde aquí genial solo activa el interruptor y enciéndelo accediendo a los sistemas algunos pistones se están moviendo pero todavía no hay luz pero tu arco algo ha salido mal, los pistones deben estar probados lo siento, vas a tener que salir y apañar una solución alternativa no sabía yo que me tocaba sabía, siempre nos toca que cojones cuidado, cuidado, que no se que es vamos, mira, quita vida, no, ya se ha ido para abajo espera, espera hay que dispararles alguna flecha o algo así si si aquí despejado quedan más eh, cuidado ahí va no ¿qué ha pasado? que había un agujero he ido para atrás, no sé, no se lo he hecho he ido para atrás y creo que no había vista me he ido para atrás vaya por dios bueno, estaba yo justo detrás queda alguien más eh que salida no 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 y no 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 por ahí Cuidado aquí eh, de momento no hay nadie, pues va a haber que ir para abajo. La trabola está... ¡Ay, va! ¡Oh, no! ¡No! 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 si, hay que ir para allá take, mira mira, mira, mira ya al fondo creo que nos estaré esperando al fondo hay lo que no bambino, ponte aquí conmigo en el centro del puente estoy disparando a los que vuelan primero si el que largó es una maravilla, tío el arco es una maravilla, macho ya veo ya, joder John Rambo dispara de lejos y luego no sé que tiene en la punta que explota es una maravilla ¿has oído eso? me han chillido si algunos lo han pisado, es la del rincón, tío es que tú estás viendo, ¿no? la gran... es que me voy a seguir saliendo esto parece que ya está despejado si si hemos llegado a las plataformas del conversor vale encuentra los pistones inactivos averigua que los está trabando cuando vuelvan a moverse podremos continuar bueno, un momento de salto ahí quedo yo, ahí sí hostia que salto he dado ¿dónde te has quedado? ya lo tuyo y es ahora para arriba, hay que ir subiendo bambino ¿para arriba? sube para arriba, sí bueno, eso marca por aquí a ver ah, que hay otra plataforma arriba ya ahí no sé para dónde hay que ir uff, a ver sacamos el este para arriba y aquí subiendo no 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 uff ¿dónde estás? aquí ¿seguró de por aquí? eh, sí pues sí para hacia bien, no para que sea ¿cómo te pones? arreglado y tal y tal a ver para allá y a ver como saltamos para allá porque desde aquí uff bueno, aquí se mosquea la tragedia por todos lados nos mosquea el chillido ese de los huevos, tío por el rincón vale, seguí saliendo uy, tío, como se pone con el arco si, es que explota para, para, para para, para, para otra manera no, 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 no hasta luego, Lucas no, ni de coña, está muy alto yo creo que eso nos da ahí arriba ahí está a ver si voy a reaparecer a ver ¿qué pasa aquí? ha salido uno pero le he de matar y le aquí debe estar el otro pistón, claro que está atascado pues nada, se desecrasa el centro de control sigue a oscuras, así que los pistones no son el problema, tendremos que toquetear los fusibles mira en la plataforma central, todo pasa por ahí está diciendo que hay que ir saltando de allí para acá madre mía, que hostias me voy a dar para, 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 orejo y ahora oink ¿qué en cojones? chilla hostia, pues ya sé quién más vino ol lol 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 ay me he caído me cago en leche, he quedado mi charraco vale, pues no salgo ni vamos Buah, si hay tiempo de espera, ¿no? Te he acabado, mírame de aquí un... No salgo, eh, no salgo. No, es a que me mate, espero. Hay cinco, bueno... ¿Está bien y he salido? No, me he quedado aquí. Vale, voy para allá. Los fusibles tienen que estar por ahí. Encuéntralos y activa el interruptor, como te dije. Ay, 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 ay. Aquí, ¿no? Sí, mira, se ve para allá algo muy alto. Sí, la corriente ha vuelto Pero todavía tenemos que lidiar Con estas transmisiones enemigas Interfectadas Ah, terminado, tío Ey Yuhu Esta misión le da saltitos Unas plataformillas por ahí Sí Agua No, es el de Siofis No, ¿cómo?